Le doy gracias a mi Dios por tenerte aquí a mi lado La bendición, la solución a la situación Te lo juro eres mi aliento, mírame no estoy mintiendo Mi mamá te amo yo, te quiero yo, te adoro yo Le doy gracias a mi Dios por tenerte aquí a mi lado La bendición, la solución a la situación Te lo juro eres mi aliento, mírame no estoy mintiendo Mi mamá te amo yo, te quiero yo, te adoro yo Si tú estás aquí, quiero más de ti, como conmigo Daría la vida por ti, como tú eres mi aliento He buscado ayuda, he leído, te he querido y si te he ofendido, sin duda estoy arrepentido Te beso para ti, tengo un surtido, si no te hubiese conocido, quizás fuera un partido Ahora no salgo de la guarida, me compraste un viaje de ida Cuando estaba más triste, tú sanaste mis heridas Me tiraste salón, tú salvo vidas, ahí fue que mi corazón te dio la bienvenida Si tú estás aquí, quiero más de ti Siento feliz, llévenido junto a mí Siento que yo, te adoro yo, te adoro yo, te adoro yo Daría la vida por ti, como conmigo Mami tú eres mi aliento, todo el que me arrepiento Siento que yo, si tú estás aquí, quiero más de ti Siento feliz, llévenido junto a mí Daría la vida por ti Mami tú eres mi aliento, todo el que me arrepiento Te voy a confesar algo Te acaricio, recuerdo el inicio Traté de tirar la relación por un precipicio Pero me cogió de la mano, hicimos un sacrificio No permitimos que se nos derrumba el edificio Sensible, susceptible, precioso Con ella todo es posible Accesible, apacible, te juro mi combustible Cuando estoy con ella yo me siento invencible Le doy gracias a mi Dios por tenerte aquí a mi lado Bendición, la solución a la situación Te lo juro, eres mi aliento, mírame, no estoy mintiendo Te amo yo, te quiero yo, te adoro yo Siento que si tú estás aquí, quiero más de ti Y eres tú por tenerte aquí, pero no estoy mintiendo Yo no estoy mintiendo Yo no estoy mintiendo,инг kasui, no estoy mintiendo Y eres mi aliento, te adoro yo No estoy mintiendo, no estoy mintiendo Nadie a la vida por ti Porque tú eres de mi aliento De todo el mundo me arrepiento Gracias por ver el video